hola qué tal cómo estáis en la joven bienvenidas al canal esta semana os hago una puntada ya para el invierno vale para purito invierno que servirá para hacer jarséis abriguitos abrigos ponchos como queráis vale la voy a hacer con esta lana que es la especial bebé que siempre utilizo y aquí os dejo él esto es 100% acrílico 95 gramos 240 metros bueno la puntada es múltiplo de 4 para haceros la muestra voy a poner sobre unos 20 en puente puntos de cadena bueno la primera vuelta bueno la puntada es múltiplo de 4 para haceros la muestra voy a poner sobre unos 20 en puente puntos de cadena así está finalizar bueno la primera vuelta vamos a levantar tres cadenas y cogeremos el siguiente punto en relieve por delante va a ser todo punto en relieve y los otros siguientes los dos por detrás es por aquí atraviesa el ganchillo y hago por detrás los otros dos por delante atraviesa el ganchillo los otros dos por detrás atraviesa el ganchillo los otros dos por delante y los otros dos por detrás y así continuaremos la secuencia está finalizar la vuelta finalizamos con lo que nos corresponde a me corresponden dos del revés por detrás perdón lo hago por detrás y el último punto lo hago normal porque lo hago en la cadena hago una un punto alto normal ahora la vuelta número 3 vamos a repetir esta misma vuelta que hemos hecho tres cadenas los puntos que vengan veis en relieve por delante los cojeremos por delante los puntos que tengamos por detrás los cojeremos por detrás dos de cada dos por delante y dos por detrás así hasta finalizar la vuelta recordar siempre llegar a las cadenas y en el último haces un punto alto un punto alto bueno pues ahora la corta vuelta va a consistir en correr un punto vale y esto será cada dos vueltas entonces ahora vamos a hacer tres cadenas y vamos a correr un punto con lo cual vamos a hacer este de por detrás lo cogeremos por detrás el siguiente por detrás el siguiente por detrás y dos por delante y dos por delante y dos por delante hasta finalizar la vuelta finalizamos en la cadena con un punto alto y ahora la siguiente vuelta tenemos que hacer la misma vuelta o sea que si tenemos los dos cogeremos los dos igualmente las vueltas impares cogeremos cogeremos vale 1 2 3 4 las vueltas impares los haremos lo haremos igual que la vuelta anterior con lo cual levantaremos tres cadenas y estos dos que están os fijáis por delante pues por delante por detrás por detrás por delante así está finalizar la vuelta bueno y ahora nada más que tenéis que fijar en los puntos que vienen si tenemos que correr un punto levanta las tres cadenas entonces estos dos puntos tendrán que ser en relieve por delante y los otros veis en relieve por delante en relieve por detrás en relieve por delante relieve por detrás siempre corriendo un punto siempre os tenéis que fijar en los cuatro primeros para cambiar ahora en la siguiente vuelta que tendremos que hacer pues entre levantaremos las tres cadenas este lo cogeremos por detrás y correremos otra vez otro punto y haremos estos dos del por delante 2 por detrás 2 por delante y así sucesivamente mirar así es como queda el punto bueno ya habéis visto la portada yo puesto la foto de ese abrigo que tenéis además que hacéis que tener tenéis que tener cuatro rectángulos valen las mangas también y mirar qué bonito queda ahí abrigadito para ahora para el invierno pues nada espero que os haya gustado que os quiero un montón que siempre que muchas gracias por verme que os suscribáis al canal si no estáis suscritas que le deis a la campanita para que os lleguen las notificaciones de los vídeos y os mando un abrazo y os espero el domingo con otro tutorial hasta el domingo y y y y y y y y